Bueno señores, nos vamos para Miami. Tenía tiempo con el primer pedo. Pues sí. Me salió una X en el boarding pass. Bueno, no en el boarding pass, en el control de estado. En el control que me salió una X. Me salió una X en la vaina. Ver, estoy grabándome y cortándome la cara. Y me tocó hacer que todos pasáramos por una taquilla. Y me hicieron preguntas de para dónde íbamos, si llevábamos comida en las paletas, etc. ¿Para dónde íbamos? Y bueno, pues sí, ahora tenemos que esperar que salga el bueno, que sale a las 12 y son las 10 y media. Sí, aquí voy con Mamelecita. ¡Hola! ¡Hola Mamelecita! ¡Hola amor! Ya estamos listos, ya nos vamos para mañana. Y ya me siento mejor porque tenía gripe y me bebí un poco de cosas. Y ya nos quedó. Ya nos quedó. En ese tiempo, en ese tiempo. Estamos en vídeo. En vídeo. ¿Llegamos? Ya nos quedó. Ya nos quedó. Estamos muy pesados. Pues sí. Aquí porque es flojo. Pues... Porque... Está haciendo calor y queda muy lejos el tiburón. Estamos sudando. Y yo estoy sudando, está haciendo mucho calor. Y de negro para... Un carrito en el aeropuerto, porque millonarios pues, llegamos. ¿Qué tal encima, mis caritas? Muy bien. ¿Qué quieres? Bueno, nosotros por andar desayunando, sí, yo me imagino. Pero bueno, nos iba a dejarnos, a las 12 se nos va a empezar a las 11 y media y estamos en la puerta F32, y vamos para la F57. Y aquí vamos documentando, ahí no nos va a dejar el avión, y ahora vamos para la F57. ¡Hola! Estamos en Miami, 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 ahí está, tengo hambre, ahí tengo ganas y vuelvo a llamar. Pues sí, ahora vamos a, a buscar la maleta, ¿no? A buscar la maleta. Proceso de buscar las benditas maletas. Este, ya estamos en Miami, el imperio, pero, vamos a ver. Esos son los huelos que han perdido. Ella y tu mamá. Se nos perdieron. Se nos perdieron. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué verga, se nos perdieron. Pues sí, ahorita estamos en el proceso de buscar las maletas. Vamos a ver. Ah, ya agarramos la maleta, ¿dónde está? ¿Dónde? Hay que preguntar. ¿Y no nos tiene que sellar mi gracia? No, no, nada, nada, nada. ¿No? ¿Por qué? Porque no vamos a Connection y ya llegamos acá. ¿Sí? Sí. Solo si. ¿Y quién te firma, te sello? Bueno, llegamos a Miami, ya tengo todo mi equipaje encima, bla, 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 bla. No están dando indicaciones porque no, no saben. No, 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 no. Muchas gracias. Entonces, vamos al ascensor. Coño, yo lo entendí, ¿habló en español, no? Entonces, bueno, ya agarramos la maleta después de caminar 25 kilómetros, ya que, bueno, estaba lejísimo la vaina, y ya vamos directamente a... Al tren. Al piso 30. Ahí nos entré. metro rey aquí metro rey o el metrobús fue el trail trail por qué por allá pero porque entonces aquí dice yo no entiendo nada pero entonces está malo está malo bueno estamos perdidos en el en el aeropuerto de miami la que las palmeras te pasas bueno aquí estamos vamos a rentar el carro para seguir con la techo allá está el tren donde nos vamos bueno este video va a estar editado muy editado no caminando permiso pero permiso fue jajaja Él dice que es otra de las puertas. Ahí viene la primera parada. Estoy tomando video. Ver acá, la paréntesis amarilla. Ahí nos toca ahorita, ¿no? Adiós. 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 Adiós.